Hoy te quiero decir gracias por irme tantos momentos, por mostrarme los caminos y por llenarme de vinos. Cerca de mis lagrimitas, me ataste los cordones, me enseñaste a pensar en cosas que eran nuevas y mejores. Gracias Señor, yo te quiero, por contarme tantos cuentos y también algunos retos. Gracias Señor, yo te quiero, porque siempre estás ahí, ayudándome a crecer y a ser feliz. Gracias Señor, yo te quiero, porque siempre estás ahí. Gracias. 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 Gracias.